En constante crecimiento se encuentra el proceso de natación en Urrao. Sus miembros activos logran cada día mejorar sus participaciones. Destacamos, por ejemplo, la primera participación en el Festival Nacional Interclubes, que deja grandes experiencias. Nos sentimos muy bien porque hemos bajado nuestros tiempos a los que teníamos antes. También nos sentimos muy nerviosas porque, claro, es un nacional y eso ya es un evento grande. Este es un evento que nos aporta una experiencia muy enriquecedora que nos va a ayudar día a día. Los resultados se van afianzando. En cada prueba se gana experiencia. Los chicos y chicas avanzan en cada jornada, logrando resultados sobresalientes y mayor proyección. Cada día se asumen mayores retos con el ánimo de ingresar a procesos departamentales y nacionales. Ayuda a clasificar al Nacional de Bogotá. Y nuestro sueño es poder tener una piscina con los metros adecuados para poder entrenar y que nos vayamos bien. El compromiso de los chicos es absoluto. El acompañamiento de los padres de familia, el mentor y ahora el apoyo del ente deportivo local hacen que cada día el resultado y la participación tenga mejores y mayores proyecciones, además de resultados.